cómo están todo bien mi nombre es gonzalo sosa y estamos aquí un día más en este hermoso juego bueno de dragon ball 2023 verdad llamado full y factor z como siempre la descripción del vídeo lindas cara juego mis redes sociales mi canal de kick cualquier duda comentario y sugerencias críticas constructivas como siempre veníos en la caja de comentarios youtube y si te gusta este tipo de contenido través del algoritmo youtube que nos permite llegar a más personas para que bueno hacemos por el juego y crecer un poquito más en youtube por favor darle un buen like suscríbete campanita con la opción todas y comenta lo más importante siempre es tu comentario tu me gusta ok muchas gracias bien lista de reproducción como siempre full y fighter z y van a encontrar vídeos review de personajes gameplays verdad tutoriales un montón tan bueno están todos los tutoriales de juego completos ahí etcétera verdad capaz que algunos que otros reclutamientos personaje o algo por el estilo que bien esta cuenta me la bueno si no sé si donaron o me la regalaron bueno cuál es lo mismo supongo me la regaló fue de muchas gracias fue te mando un abrazo enorme y me dijo si quería retomar puri fighter y le dije bueno dale dale porque empezar de cero gente vamos a ser sinceros empezar de cero con la cuenta que yo tenía no gracias verdad bien no no lo iba a hacer creo que seguramente nadie lo haría bien así que no vamos a quedar cuando full y fighter de vuelta y ojalá yo voy a tomar todas las precauciones posibles obviamente para que no vuelva a pasar de vuelta lo mismo verdad bien bueno vamos a jugar y veamos pan 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 tengo que volver a agarrar la mano del juego ok de cómo jugaba antes a la velocidad que jugaba antes también pero como se dice lo voy a intentar ok con el tiempo vamos a agarrarle de vuelta a la mano del juego porque estuve bastante tiempo sin jugar al puri fighter de vuelta la verdad creo que como cuatro o cinco semanas o más creo que no tocaba puri fighter literal bueno recuerden que los domingos ustedes pueden hacer estos cuatro por cierto el stream en que son de lunes a sábado 10 de la mañana de uruguay argentina y los gameplays siempre van a ser los lunes ok les aviso por las dudas por las dudas los lunes recuerden eso ok esto podemos solamente equilibrar hasta el piso si no me equivoco 51 bueno está bien entonces vamos a equilibrar solamente tres y ya está ok después veo si lo sigo equilibrando de momento seguimos jugando perfecto vamos a gastar un poquito de estamina también tengo que ver después bien exactamente en dónde gastar la estamina de momento simplemente por por delicueyes esas cosas verdad 10 acá perfecto hola dirby muchas gracias por pasarte un ratito por el stream cómo estás todo bien yo bien gracias retomando un puri fighter me agarraste justito la verdad me agarraste justito justito a mira tenemos justo este evento de acá lo cual yo no sé si tengo suficiente estamina para llegar a 100 de acá y tampoco sé si vale la pena porque capaz que la estamina sería bueno guardarla para bestias estaba pensando yo porque en esta cuenta como está bastante subida como nosotros podemos ver creo que lo único que renta es gastar en bestias y en sp me parece ni siquiera en convocar si no me equivoco lo único que renta es bestias y sp aunque si yo gastara esta mina de paso podría estar agarrando recompensas acá así que calculo que voy a gastar igual si seguramente si sacaron un nuevo server no creo que yo sepa no no ha sacado ningún server nuevo todavía este esta cuenta me la regaló fey que justo está en el stream y bueno voy a retomar el juego no porque empezar desde cero otra vez con la cuenta que tenía y que le había invertido buen dinero bueno a ver cómo compramos acá esto de acá se esto acá seguro pero no tengo igual bien trial esto de acá seguro para subir los de estrella y sacar más espíritu no está mal y acá estoy comprando de estos tickets acá para eventos entiendo es bien pero tenés que estar atento tenés que descargar el juego y estar atento para conseguir un servidor nuevo anotar el último servidor verdad recuerda anotar el último servidor y cuando hagas eso y cuando salga un servidor nuevo que te revises todos los días tenés que revisar el día bien ahí tú juegas verdad para eso haría yo al menos porque tenés que estar atento de prepara poder jugarlo del primer día no el nuevo servidor bueno gente ustedes dirán qué pasó por qué no hago nada a veces las arenas estas cuando ataco así tenés que esperar un buen rato para que comience la batalla no si la ganamos repetimos la pelea y ya está no no voy a andar mostrando una derrota no gente tengo un poco de ego también si ganamos alguna pelea ahora se las muestra ok si no se la mostraré por otro lado la pelea ya está bueno vamos a escribir unos torneos o no se puede todavía no no se puede bueno ok ok dale fd a ver acá en qué posición estamos acá donde estoy acá 76 millones bueno no se vamos a probar igual acaba a no si esto ya terminó y a ver este de acá dios de equipazo la verdad que sigue es del bien pero la empecé recién hoy a mirar ya están las preliminares bueno vamos a tocar una vez acá no sé un random cualquiera vamos a tocar ok sí sí por eso decía que tenía más ganas de guardarme la estamina y conseguir dragones que gastármela en este evento pero como justo hay dos eventos que cuadran gastar estamina capaz que debería gastar ok ok no se abrió la inscripción bueno acá solamente tratamos una vez ok gente no vamos a gastar mucho tiempo las preliminares duran tres días si no me equivoco verdad hay que tratar topiar después se puede escuadarena bueno porque escuadarena pero es lo martes si no me equivoco esto no bueno creo que sí tengo que ver si fide si fide tenía algún equipo en particular acá bueno vamos un poquito a clan a ver si juega con alguien no vamos un poquito a clan perfecto los sobrecitos no se preocupen gente yo les voy a mostrar una pelea completa no se preocupen vamos a jugar primero juego yo les voy a mostrar una pelea completa de de arena no se preocupen vamos a agarrar los sobres acá no 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 dale 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 hablando de cuentas secundarias tengo que crear una cuenta secundaria en la cuenta de legendaria que me regalaron también así que si vamos a retomar legendaria también y voy a ver hoy si la puedo crear la una cuenta de la secundaria legendaria a mí nunca me importó ser una comunidad pequeña o grande siempre y cuando la comunidad que tengo no sea respetuosa entendés y que sean buena onda sobre todo eso que sean buena onda después el resto me da igual si es grande o pequeña a mí me da lo mismo la verdad eso me da lo mismo la verdad si es grande o pequeña bueno simplemente rándome acá a mí no me gusta la comunidad grande que sean todo irrespetuoso como por ejemplo no sé el stream de nick saster que es alguien que yo veo que streamea league of legend y le pasan tirando le pasan tirando mierda entonces yo prefiero una comunidad pequeña pero respetuosa la verdad no me gusta ese tipo no me gustaría que todo el tiempo me tiren mierda verdad mientras streameo y grabo no me gustaría eso porque soy una persona calentona literal me enojo por nada y no me gustaría que me hagan eso la verdad a ver gasto 20 diamantes a ver bien lo logramos lo logramos gasté 20 diamantes pero recupero 80 no está mal bueno ahora obviamente no voy a gastar diamantes no ayer la estuve viendo de noche porque era domingo claro y estaba el pedo no y cada vez cada vez sufre más pero le dan le donan tanto dinero que tipo que la tipa aguanta eso esos flameos por así decirlo no la verdad que no me he olvidado de hecho dame un momento que lo voy a notar y lo creo hoy mismo a ver una página de facebook vamos que voy a crear una página de facebook crear página de facebook listo ahí está voy a crear una página de facebook para lagón chearme porque por whatsapp es bastante estresante para mí y la verdad mi excusa es el estrés la verdad entonces un grupo de facebook creo que es más cómodo para mí y menos estresante así que voy a crear una página de facebook para nosotros para lagón chearme hoy mismo la voy a crear ok bien por si nuestro y medio de tarde es porque voy a estar toda la tarde creando eso ok yo sigo barbacán yo también sigo barbacán un capo la verdad me encanta barbacán y los vídeos de youtube de barbacán los miro siempre un capo barbacán la verdad la 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 vamos a mandar un ticket acá tu médico de hecho yo ni lo conozco hay un capo mira lo es un capo bueno si es que tus padres lo permiten también porque tiene como se dice yo creo que más que nada los vídeos de barbacán son para para gente mayor me parece capaz que no mejor no lo vea la verdad mejor no lo vea la verdad porque el tipo no se guarda nada no tiene pelos en la lengua como quien dice la verdad mejor no lo veas la verdad bueno sigamos tenemos que tratar de completar esto de acá también ojo con la comida creo que puse 400 de comida en towa y otro pj que ambos no los tengo pero cuando los consigas tiras de esos cuatro de comida aumenta como mi despid a toda creo que faltan nueve fragmentos bueno vamos a usar un par de recursos a ver no 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 bug por�마 bien es muy flammer sí sí pero es es un su personaje alba esa es la palabra correcta el personaje de él es el típico jugador de las son delán que flamea está tú's a tarabuelo Le conseguí el fragmento de Kelly hace poquito Buena Ah, es verdad También podría juntar diamantes para conseguir más amuletos También, eso es una buena idea También es una buena idea esa Gastar diamantes en amuletos Ya son las 10 Acá son casi las 12 Yo dos y media más o menos Me tendría que poner a cocinar Así que gente, tenemos que apurar No me queda mucho tiempo La verdad Si, acá son las 11.53 Bien, estos recursos que yo estoy abriendo Ahorita que tú estás viendo Voy a utilizarlos siempre los lunes Que es cuando van a salir los gameplays para YouTube ¿Ok? O sea que los vamos a juntar Si, los Bifede Están recontra, recontra altos La verdad Está difícil subirlos Pero los tenés recontra Están recontra ricos La verdad Entonces, ¿no jugarás el reinicio? Si Lo voy a jugar Pero después de terminar de cocinar Luis Cierro el stream un ratito Y después abro el stream Porque lo tengo que grabar para YouTube Luis Lo tengo que grabar Hoy voy a grabar todo para YouTube Luis Todo Entonces cuando termine de cocinar Reabro el stream Que yo les digo después más o menos Cuanto voy a demorar Y Y lo grabamos para YouTube Dale Luis Yo cuando termine el stream Antes de terminar el stream Yo te digo Dentro de cuánto abro el de otro stream Dale Para grabarlo para YouTube Yo te lo digo Bueno, seguimos Va para YouTube Luis Entonces Si o si Tengo que streamearlo Y grabarlo para YouTube Dale Nos vemos Edirvin Cuídate Debo debo ser Ah, por cierto El evento actual este de acá Este evento es bueno, gente Sí Pero siempre Intenten participar acá En este de acá Llegar a los mil puntos Y quedar entre los 11 y 20 Porque te da el personaje reclutado Te da Bueno Te da esto de acá, ¿no? Yo voy a participar No porque Decidí en esta cuenta Solamente ir Por SPS Por amuletos O Sobre todo También por bestias, ¿no? Porque la cuenta Está bastante subida Entonces no vale la pena Actualmente Gastar los recursos Que yo tenga en esta cuenta En eso No me vale la pena La verdad Bueno Sigamos Bien ¿Qué más podemos hacer? Vamos un poquito a grow Ah, por cierto En clan No pedí el tema de donación ¿Verdad? Me equivoqué Acá si no me equivoco Era A ver Un trabellito Si no me equivoco Acá Acá está Y fragmentos Del arma de Gohan bestia ¿No? A ver si la encuentro Arma Gohan bestia Esta de acá Si no me equivoco Era esto Ok Bien, bien, bien Bueno, esto ya está En deck En deck nada Talento Ahorita te los do Dale Muchas gracias Y gastar el poco oro Que tengo acá En los talentos Mejor vamos a esperar Tener una buena cantidad De oro Y seguimos subiendo Y seguimos subiendo talentos ¿Verdad? Aloy Bueno Los gratis Como siempre Perfecto Bien Como dijo Fede Los Aloy Están exageradamente altos ¿Verdad? Altísimos Como ustedes pueden ver Bueno Voy a buscar Los que estén más bajos No sé Es que están todos muy altos 82 Bueno Estos son los más bajos Y aún así Acá tenemos a Lory Un poquito más bajos ¿Verdad? Y aún así Están altísimos Como ustedes pueden ver Aún así Están altísimos Deja Bueno Vamos a artefactos Artefactos El último De momento Voy a subir este Acá solamente Los personajes normales A ver Los que estén Más o menos medios bajos Ahí Bueno Acá Están todos Como lo tenía Fede Bastante Bastante alto La verdad Bueno Este sería más bajo Vamos a subir este Entonces Tenerlo siempre a la par Gente Esto de acá Ustedes intenten buscar Todo esto a la par ¿Ok? Por ejemplo Acá yo estoy subiendo Lo que estén Admiration Que es un grado Menor que Euthusiastic ¿Ok? Así que Bueno Admiration Acá por ejemplo Este es el más bajo Siempre equilibrado Gente La medida de lo posible Puede sonarle tonto Esto de acá Pero la velocidad Es tan importante En este juego Por si no es lo más importante Que yo creo que sí Que Intente subir a la par ¿Verdad? Más o menos así Bien ¿Algún admiration hay? No Entonces simplemente así Acá por ejemplo Tenemos este En admiration ¿No? Admiración Creo que es más rápido Bueno Bueno Los que digan admiration Como estos de acá Como ustedes ven Siempre los subimos ¿Ok? Hasta que alcance El grado que tenía El anterior Que tienen los otros Digo Como este también De admiration Bien No este no Perdón Hay que revisar Bueno Están todos en el mismo grado Acá Admiration Perfecto Tampoco es la gran cantidad De comida que he conseguido ¿No? Pero bueno Algo es algo ¿No? Perfecto Sigamos Vamos a Yo estaba subiendo Soul War Porque a mí me gusta Como se dice Tener todos los Soul War En nivel 15 Sé que da poco poder Si viene Fede Y me dice Mira No te conviene Porque estas cápsulas Bounty Las podés utilizar Para subir equipamiento Tiene razón Pero yo quiero tener Todo esto en nivel 15 Igual porque A pesar que no dé Mucho poder Porque tiene razón Por lo menos A mí me ha permitido Por ejemplo Desbloquear este Y conseguir un poquito Más de estadística ¿Verdad? No Igual Yo quería decirlo Igual Quería decirlo igual Quería decirlo igual Bien Hirosaga Vamos para Hirosaga A ver Compramos como siempre 5 intentos Acá Así está Perfecto Bien Tiramos el gratis Y los 50 Compramos Sí, sí Es complicadísimo Farmé esas cápsulas Pero podés conseguir Esas cápsulas Con Como se dice Con los puntos En shop Podés conseguir Esas cápsulas Bastante fácil Capaz que tú Las canjeabas Con armas Pero yo creo Que es mejor Canjearlas Con cápsulas Ahora te muestro Dónde Para mí No sé Qué canjeabas tú Ahí Que ahora te voy a preguntar Pero yo canjeaba Cápsulas Sí, sí, sí Eso lo entiendo Exactamente En ese shop Cápsulas En ese shop Me faltó Un poquito Oro Por cierto Una pregunta Fede Porque esto es algo Que yo no sé bien ¿Le das de comer A los dragones En eventos De dragones ¿Vos o qué onda Con eso? ¿Viste que vos Le podés dar De comer A los dragones Ahí? Providence Bueno, ahora Te lo muestro ¿Tú le das de comer Siempre O esperas el evento De donde sacas Algún dragón O algo En particular Creo que hay un evento Que si tú le das de comer A los dragones Te dan recompensa Pero no estoy seguro De eso tampoco No estoy seguro De eso tampoco Eso es algo Que me olvidé También Uh, este tire más speed Que yo No se preocupe Que les voy a mostrar Una pelea ¿Ok? Ah, entiendo Entiendo Me aclaraste la duda Por lo menos Ok Me aclaraste la duda Por lo menos Bien Bien, bien, bien Esto ya está Perfecto ¿Qué más me falta por hacer? Vamos a ver un poquito A ver Les tengo que mostrar Los personajes También un poquito Ahora se los muestro Dale, dale, dale Te voy a hacer caso Entonces Eh, voy a mostrar Un poquito Los personajes Para que la gente Los pueda ver A ver Les voy a ir mostrando De a poquito ¿Ok? Cómo están los personajes Para que ustedes vean Ok Más o menos Ahí para que ustedes vean ¿Verdad? Perfecto No quiero gastar Mucho tiempo en eso Tampoco, la verdad Bueno, podemos mostrarlo Capaz que un poco Acá en el hands Pero no quiero gastar Mucho tiempo en esto La verdad Eh, Warzone También les voy a mostrar A ver Al menos lo más importante Para que ustedes vean Qué es lo que tienen puesto Sí, es cuando El biguito Que es el 5 estrellas No No le gana a nadie La verdad Sinceramente No le gana a nadie Me faltó algo más Por hacer Creo que no Así que lo que vamos a hacer Es ver una pelea Porque creo que no me faltó Más nada que hacer Que la torre ¿Verdad? Así que como las peleas Son largas, gente Les voy a mostrar Aunque sea una victoria Acá, a ver Contra Luger A ver Vamos a esperar Que cargue la pelea Por cierto Ahí está Perfecto Vamos a esperar Me quedaría solamente La torre, gente Y después no tengo Más nada que mostrar Una pelea Contra el líder De la build Ah, bueno Entonces nos salimos de acá Y vamos a una pelea Contra él A ver O este es tu líder Exacto O este es tu líder Y te entendí mal Bueno El líder nuestro ¿No? Es el líder Es el líder De la hermandad Ok Sale en YouTube Entonces el líder Está saliendo En YouTube Hi, bro How are you, man? Ya que está saliendo En YouTube Le mandamos un saludo ¿No? Bien Esto es lo último Gente, mientras van peleando Porque estas peleas son largas Nos vamos despidiendo ¿Ok? Mi nombre es Gonzalo Sosa Fue un placer el día de hoy Traerles un video más De Fury Fighter Z Como siempre En la descripción del video En la descripción del video En la descripción del juego En mis redes sociales En mi canal de Kik Lunes, sábado, 10 de la mañana Ahora en Uruguay, Argentina Estremeamos todos los días Los juegos de Android Y los lunes Van a salir los gameplays Siempre y todos los juegos Que juguemos a diario También cualquier comentario Como siempre Bienvenido sea Y si les gusta este tipo De contenido Por favor Danle un hermoso like Suscríbete Campanita con la opción Todas y comenta Ya que a través del algoritmo YouTube Lo más importante Es tu me gusta Y tus comentarios Muchas gracias ¿Verdad? Lista de reproducción Fury Fighter Z Van a encontrar tutoriales Review personajes Gameplays Reclutamientos de personajes Puede ser O gastando en algún evento En particular También puede ser ¿No? Así que estén atentos Siempre ¿Ok? Y si Vamos a jugarlo Y no vamos a quedar En este juego No vamos a quedar Igual yo Le dije a Fede Y le prometí No iba a cambiar La contraseña Y si algún día Fede se arrepiente Y quiere volver Porque yo soy así Gente Así soy yo Si algún día Porque puede pasar Porque a mí me ha pasado Cuando yo regalé cuentas ¿Quiere volver? Simple Se le devuelve la cuenta Le pido que me deje jugar Un lunes Y ya está ¿Verdad? Mirate Ese escudo Ese amiguito No hace nada No Los escudos Están rotazos En este juego Dejate de joder Los de escudo En este juego Están rotazos Creo que El counter de todo escudo Si no recuerdo mal Era el dragón negro Creo El dragón negro SP Si no me equivoco Creo que era Que rompía escudo O algo por el estilo No me acuerdo Creo No sé si hay algún personaje Que rompa escudo No me acuerdo La verdad El dragón SP Ok No sé si hay algún personaje Que sea bueno Pegue mucho Y rompa escudo No lo sé La verdad El dragón 100% seguro Pero personaje Bueno En cualquier momento Igual sacan personajes Nuevos que rompan escudo Seguramente Eso siempre lo hacen Por cierto No nos está quitando vida Pero como ustedes pueden ver Las peleas son bastante largas Por eso lo dejé Para el final del video Para que ustedes vean Lo largas que son estas peleas Exactamente por eso Lo dejé para el final del video Ok El dragón SP El dragón SP El dragón SP Le hace contra el dragón Porque rompe el escudo El dragón SP Pero queda activos Los de Vegeta Y Gohan Ah ok 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 Y el dragón SP Es algo que Vamos a intentar A ver si algún día Lo podemos conseguir No es fácil La verdad Para un free to player Pero bueno Se puede intentar Se puede intentar Gente Vamos Rompe esos escudos Jame 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 Y ahora viene Vegeta Dios de la destrucción Con que vean esta cuenta Siendo free to player Pues Claro que se puede lograr El dragón SP Y más Exacto Esta cuenta es free to player Ustedes dicen Pero es VIP 3 El VIP 3 No se si aún se puede Aún no se si se puede Pero antes Si tu estabas Creo que eran 15 O 20 días Creo que eran 15 Sin entrar a una cuenta Te regalaban VIP 3 gratis No se si todavía Está eso La verdad No me acuerdo Y tampoco estoy seguro Si eran 15 o 20 días Creo que eran 15 Pero antes era así Gente La cuenta es free to player Mira como se cura Todo el team Si si Se cura una barbaridad Por eso yo les digo Que esto lo íbamos a dejar Para después Porque estas peleas Son largas a gente Ojo Igual siempre que subo Un gameplay Yo siempre les voy a meter Una pelea de estas Ok Siempre Pero recuerden Lo larga que son Estas peleas Ok Pero siempre voy a mostrar Una pelea Siempre Lo mismo en el legendary Siempre va a mostrar Una pelea Que importantes son Los dragones Bro Los dragones Son tan importantes El próximo alumno es Mostrarte una contra Iván Ese man me ganaba Por la speed Ahora no me dura Ni una ronda O dos como mucho Todo era cuestión de tiempo ¿Cómo se llama el Iván? A ver Me tengo que acordar A ver ¿Cómo se llama el Iván acá? A ver Por cierto gente Nos vemos Cuídense Bye 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 Gracias.